Voy a venir más seguido. ¿Cómo que mentiroso? Y así mi autoestima va a estar por los cielos. ¿Cómo mentiroso si es neta? ¿Es neta? Y déjame decirte cómo estás tú, oye. Cuando empecé, por ejemplo, con mi primer material, con Gira que Gira, tenía 14 años y ya sabes, estaba en pleno desarrollo. ¿Eras señorita o no? Ay, sí, 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 de que no está nada en su lugar, se los juro, y que no, no, no. Pero bueno, aprendes a vivir con eso, ¿no? Y ahora estoy muy contenta. Y ahora ya las cosas están en su lugar. Pues sí, más o menos, o si no, también hay que ayudar poquito. No, ya está. Y sabes, también yo creo que fue lo que pasó, que yo vivía obviamente en Tijuana, yo soy de Tijuana, Baja California. De hecho, si nos están viendo, muah, dando un beso muy grande a mi familia y a todos los amigos por allá. Y yo nací allá en Tijuana, vivía allá hasta los 14 años, y tuve que dejar familia, escuela, amigos, todo para seguir este sueño, ¿no? Y convertirme en cantante, ¿no? Así que en ese inter, obviamente, ¿cómo iba a conseguir novios? No, no dejé a nadie plantado por ahí, ¿eh? No. Siempre lo uso lacio. ¿Por qué? Porque así lo tengo desde que soy chiquita. De verdad, siempre lo tuve así lacio. Por ahí una hora me duran esos churros raros, pero ya después se caen. Más o menos, pero después este chavo se tuvo que ir a estudiar fuera del país, así que obviamente las cosas tuvieron que terminar. ¿Y se siguen carteando o algo? No, 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 ya no, para nada. No, las cosas terminaron y ya está ahí. O sea, ¿de qué? También tenía que entender que tenía planes y que se quería ir fuera a estudiar. Sí, pero... No, no, era una tontería. No, 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 para nada. Era una tontería, ¿me entiendes? Yo viajando y él fuera, ¿me entiendes? También, óyeme, no. Yo creo que el amor llega cuando tiene que llegar. No es algo que tienes que andar buscando, ¿me entiendes? Así que en este momento estoy muy a gusto, así sola. No, no estoy sin amor. Tengo mucho amor por parte, por ejemplo, de los fans. Este año ha sido muy ajetreado, he tenido mucho trabajo y el próximo año también habrá más retos. Así que definitivamente en este momento el amor que se quede de lado. Obviamente cuando llegue lo tendré que entender. Quiero que me acompañe con estos brazos arriba. ¿Qué pasó? Hay tantos pensamientos que habitan en mi cabeza. Y abrumben en el silencio, no encuentro la respuesta. En esa noche fría necesito de un abrazo. Ha vuelto la bulimia y me duele tanta confusión. Debajo de la cama, me guardo una maleta. Por si me da la gana, buscar y defenderla. Algunas veces pienso, es mejor marcharme lejos. Vengan para mi madre y una noche te les meto. No, que no, que no, que no, que no, que no, que no. No, que 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 no, Vivir mi vida sin mi acorazón de abierto Hallar la salida y dejar atrás del miedo No, 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 no Paso los días, paso las noches, una, una, mil por hora Paso los días, paso las noches, una, una, mil por hora Amil, 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 por hora Amil, 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 por hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!